¡Suscríbete! No, y armar todo esto, la verdad que venimos ya hace un mes y medio ¿Un mes y medio de preparativo? Canta la Patagonia canción de Loncomeo Un ritmo que los antiguos dejaron a mi pueblo El desierto, el desierto, canta y baila Loncomeo Canta el viento amigo, lleva el mensaje Bailarán los choiques, cantan los carriales El desierto, el desierto, canta y baila Loncomeo Canto de mi tierra, canto de mi gente Canta la meseta, suspiro del coiro El desierto, el desierto, canta y baila Loncomeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!